No sé quién es Y viene a bailar Es hora de mirar el reloj Y mientras él no baila mejor Él se ve contento Y yo quiero mucho más que eso Ya ves que yo bailo por ti Aunque tú me hagas sufrir Hoy no tengo sueño Esta noche quiero ser tu dueño Ay, cómo te huele la boca a boca Y cuando tú me hablas Me sube toda la boca De mi cubata no te voy a dar Ni una sola gota Ay, no, ni una gota Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste cautivarme con tu olor Poco a poco Si tú no tienes sueño Yo esta noche tampoco Por ti yo estoy loco Wow Si por llegar contigo hay que estar loca, loca, loca Mírate, mírate las caries Contigo pierdo los modales Déjame que cure tu pena Que te llame, nena Y con mi coche yo te lleve Tápate, tápate las caries Que mis dientes no son iguales Déjame que tú me das pena Y con la boca llena Rapidito yo me marché Hoy voy a bailar reggaetón Que se me da mucho mejor Tanto bailar eso Ay, esta noche he perdido peso No sigas bailando así Todo el mundo mira hacia aquí Te sudo hasta el ceño Esta noche no con fin dio sueño Ay, como te huele la boca a boca Y cuando tú me hablas Me subes toda la pota De mi cubata no te voy a dar Ni una sola gota Ay, no, ni una gota Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste cautivarme con tu olor Poco a poco Si tú no tienes sueño Yo esta noche tampoco Por ti yo estoy loco Si por estar contigo Hay que estar loca, loca, loca Ven aquí, ven aquí No marches Que yo ya no llevo pañales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena Con un beso te regale Hoy voy a bailar reggaetón Que se me da mucho mejor Tanto bailar eso Ay, esta noche he perdido peso No sigas bailando así Todo el mundo mira hacia aquí Te sudo hasta el ceño Esta noche no con fin dio sueño Ay, como te huele la boca a boca Y cuando tú me hablas Me subes toda la pota De mi cubata no te voy a dar Ni una sola gota Ay, no, ni una gota Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste cautivarme con tu olor Poco a poco Si tú no tienes sueño Yo esta noche tampoco Por ti yo estoy loco Si por estar contigo Hay que estar loca, loca, loca Tápate, tápate las caries Que mis dientes no son iguales Déjame que tú me das pena Y con la boca llena Rapidito yo me marché ¡Luki! Antes de salir corriendo Te regalo esta foto ¡Luki! ¡Luki!